Daniel, que sabe mucho acá... Rita, te cuento que estoy con Daniel, que es un historiador, que sabe muchísimo, no solamente de la historia de las batallas y los próceres, sino también de las costumbres de distintas épocas. Digo, Daniel, esta cantidad de variedad de maíces, ¿cómo llega a Jucuy? Por supuesto, porque justamente la cultura incaica, la de los quechuas, era cultivadora de maíz. El maíz se esparció como alimento principal. En general, fíjate las variedades, en general el principal era el blanco para este tipo de comidas. Se recomendaba usar el blanco. Y otro detalle, ella nos mostró un mortero extraño, que era como un banco, al que llamaba butaca. Bueno, la palabra butaca nos viene de ese tipo de banco. No te puedo creer. Genial. Se sentaban ahí en el mortero gigante. Se sentaban en la butaca ellos y nosotros en el cine. Mirá vos, genial. Sí, o a una butaca cuando vos decís, claro, un banquito, exacto.